Cuánta tristeza traigo en tu corazón Y es por este ánimo que no quiso nada Cuántas ganas me dan poder amar El llanto del dolor, pero no me aguanto Pan y losa, no te llamo mi bella flor Traigo siempre en pensamiento, pero en el tuyo repito odio Pan y losa, no te llamo mi bella flor Y ha tenido su feliz sol, ha derrotado mi corazón Y ha tenido su feliz sol, ha derrotado mi corazón Y ha tenido su feliz sol, ha derrotado mi corazón Y ha tenido su feliz sol, ha derrotado mi bella flor Pan y losa, no te llamo mi bella flor Y ha tenido su feliz sol, ha derrotado mi corazón Pan y losa, no te llamo mi bella road Pan y losa, no te llamo mi bella mascotas